En el marco del aniversario número 97 de Barranca Bermeja, la Alcaldía Municipal en conjunto con la Secretaría de Gobierno y los Ciudadanos celebran los diferentes festivales como lo son el del dulce y el del bollo. La programación de los cumpleaños de la Bella Hija del Sol este 26 de abril inicia desde las 5 de la mañana con la Alborada, a las 7 de la mañana Eucaristía en la Catedral Inmaculada, a las 4 de la tarde el desfile cívico en la Avenida Ferrocarril con las instituciones educativas y finaliza con el Festival Nacional de Bandas Folclóricas, actividad donde se reúnen artistas en el Parque Infantil a las 7 de la noche. La Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja y el equipo de Enlace Noticias invitan a la comunidad de Barranca Bermeja para que disfruten del aniversario número 97 en el Puerto Petrolero.